En el sindicato de las arañas Amenazan con paro general Para que de una vez los elefantes Sepan que no es gratis subbalancear Alguien tiene que trabajar Pobre las arañas que cada día Pasan todas chuecas en un telar Deje que te teje con seda fina Produciendo tela sin descansar Alguien tiene que trabajar Y los elefantes se balanceaban Disfrutando mucho su actividad Y en su diversión no se percataban De los pobres bichos que trabajaban sin parar Deje que te teje que teje teje Deje que te teje que teje teje sin parar Deje que te teje que teje teje Deje que te teje que teje teje sin parar En el sindicato de las arañas Amenazan con paro general Para que de una vez los elefantes Sepan que no es gratis su balancear Alguien tiene que trabajar Pobre las arañas que cada día Pasan todas chuecas en un telar Deje que te teje con seda fina Produciendo tela sin descansar Alguien tiene que trabajar Y los elefantes se balanceaban Disfrutando mucho su actividad Y en su diversión no se percataban De los pobres bichos que trabajaban sin parar Deje que te teje sin parar Deje que te teje sin parar Deje que te teje sin parar Ah, 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 ah Gracias por ver el video.